Escucha la mejor música mezclada con el loco del remix DJ Chino Remix En las torno-mesas, DJ Chino Remix En las torno-mesas, DJ Chino Remix Oh, me llame yúk yúk le dó I'ma sound like a pamperlet Decetive Early decetive Yeah, my mind's been good in the home of love I'ma stand up until it lies in love Once again Oh yeah, decetive No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 L'italiano, l'italiano vero 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El ritmo me incita No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sona la canción Mi mente ya se altera Todo en mi interior Está creando pequeño Alalala And everybody sangin' Alalala And now the bells are ringin' Alalala 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 El ringo me oliva Alalala 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 Y toda el interior Esta crean dosis extraordinarios Alalala Se siente que da vuestra No se que hacer El mundo me incita Escucha la música de nuestro propio mundo Y ya está chino El mundo me incita Es un juego que yo ya no quiero No hay remordimiento Dentro de uno siempre mirar Lo que pueda yo alcanzar Y ya está Y puedo mirar Mi tiempo y darme Tenta el que yo soy capaz Y mirar 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 Nunca es un juego que yo ya no quiero No hay remor de llanto Entonces uno lo siente mirar Lo que puedo yo alcanzar Yo Y puedo mirar, mirarte Y darme cuenta de que Yo voy capaz de mirar Y darme cuenta de que Y darme cuenta de que Manco de sol Tú tienes algo que no me explico No sé qué me haces Pero lo necesito Y vuelo si me hablas al oído Baby, tú me enloqueces Y tú me enloqueces Y es que como tú ninguna El reflejo de la luna Como tú tan solo una Deja que el miedo se fuma Pues ven, pídate un poco más No quiero conocerte más Yo me enloquezo cuando tú me miras Y eso que no te he pensado todavía Como tú quieras con algo No quiero decirte más Yo me enloqueces 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 Y aunque no me sigo, yo sé que me vas, pero lo necesito Y vuelvo a ser abrazado, y esto me lo mete Y aunque no me sigo, no sé que me vas, pero lo necesito Y aunque no me sigo, no me sigo, no sé que tú no comas Y aunque no me sigo, no me sigo, no me sigo Y aunque no me sigo, no me sigo, no me sigo Y aunque no me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo, no sé que me vas, pero lo necesito Y aunque no me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo Y aunque no me sigo, no me sigo, no me sigo Ya me toca el cielo con la bebé Y el miedo se sume 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 Uhhh En las dos mesas DJ Chino Remix Y el miedo se sume Me toca el cielo Te espéren Y el miedo se sume Te espéren Te espéren Y el miedo Y el miedo se sume Y el miedo se sume Dosen Y la solución ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!